El día de hoy estamos aquí en Icharos, Nififis, caminando por la calle de Serapio Rendón, en la colonia San Rafael, colonia de muchos años y de mucha historia aquí en la Ciudad de México. Vemos atrás el Teatro Manolo Fábregas, donde me tocó, en suerte, estar en una larga temporada con una obra de teatro que se llamaba Sálvese Quien Pueda. Aquí tenemos el Cine Ópera y a donde vamos a ir es justo al lado del Cine Ópera, la parroquia del Padre José de Jesús. En unos minutos vamos a tener la oportunidad de interactuar con él y de conocer toda la maravillosa obra, todo lo que hace cada día, porque es un padre muy inquieto, que bueno, su trabajo, porque pues para él es una misión, pero finalmente es un trabajo a favor de muchas causas y ayudando a mucha gente. Vamos a conocer mucho más de lo que hay atrás del Padre José de Jesús. Pues es un gusto, de verdad, hoy iniciamos de una manera diferente este programa, Padre José de Jesús. Antes que nada no me esperaba eso. Estamos en la primera iglesia que se encontraba fuera de la laguna en aquel tiempo. Y el primer obispo de México, Fray Juan de Sumárraga, pensando en que los indígenas que vivían fuera de la ciudad necesitaban un hospital, puso la primera piedra de este lugar que era para la gente más pobre, para los que vivían fuera de la laguna en el lugar. Los Santos Cosme y Damián fueron médicos gemelos y por lo tanto son los patrones de médicos, de boticarios, de peluqueros y todo lo que tenga que ver con la enfermería. Estamos casi esquina con la Avenida San Cosme. Esta es la calle Serapio Rendón. De hecho, fuimos vecinos mucho tiempo, me tuve oportunidad de estar una larga temporada en el Teatro Manolo Fabregas. O sea, muchísimo que no pasaba por ahorita, pasé y bueno, fue recordar muchas cosas. Y bueno, pasábamos, veíamos, pero nunca había entrado. Y estoy sorprendida por la calidad con que... ¿Te puedo hablar de tú, Padre? Claro que sí, somos amigos desde hace mucho tiempo. Bueno, compartimos hasta espacio frente a cámaras. Una novela, claro. Sí, sí. Bueno, la vida nos ha hecho coincidir varias veces. Entonces, es impresionante, de verdad, el mantenimiento, las condiciones y eso que no he entrado a la capilla. O sea, solamente estoy ahorita recorriendo todo lo que son las instalaciones, que son impecables. Sentí que estaba en Morelia, en alguno de esos recintos históricos. Pues imagínate, la Calzada México-Tacuba fue la primera avenida de toda esta maravillosa ciudad. O sea, la primera avenida. Ahora ya le cambiaron el nombre de por México Tenochtitlan, pero el nombre era México-Tacuba porque precisamente llegaba a lo que actualmente se conoce como Tacuba. Y en este lugar pasaron muchas cosas interesantes y la iglesia tuvo además una importancia histórica porque aquí estuvo sepultado uno de los virreyes más importantes del país. Aquí, a un lado, construyeron el cine-ópera, que en este momento está abandonado. Así es. Y le quitó una parte a la parroquia. Y cuando yo llegué aquí, imagínate, 32 techos totalmente derrumbados, los pisos de cemento, toda la parte de instalaciones hecha a pedazos. Y como yo acababa de restaurar la catedral, del 2000 al 2004 estuve ahí, el cardenal me envió para restaurar esta parte, pero fue necesario restaurar la iglesia y la comunidad. Pero para eso había que restaurar a las personas. Porque si un sacerdote viene solamente a restaurar iglesias, no tiene sentido. Tú vienes a restaurar a esa mamá que perdió al hijo, a ese matrimonio que lamentablemente no está funcionando bien, a ese muchacho que se metió al mundo de las drogas. Es un trabajo que tiene que ir totalmente emparentado. Pero además de ser párroco, soy el capellán de la orden militar y hospitalaria de San Lázaro del Jerusalén, que tiene más de mil años. Ese es el nombre completo. Ese es el nombre completo. Está en muchos países. Nuestro gran maestro vive en Madrid, en España. Don Francisco de Borbón Graff von Hardenberg, que es un muchacho joven, bueno, relativamente joven, tiene cuarenta y pocos años. Su padre también fue gran maestro hace como diez años o quince. Y en Estados Unidos nosotros realmente estamos afiliados a la jurisdicción norteamericana, que se llama Gran Prirato de América, en español. Y nosotros con los que tenemos mucho trato, mucha relación, es con los de Estados Unidos, que son muy generosos con nosotros y cada año nos dan un donativo importante en enero. ¿Cuál es su labor principal? Bueno, tenemos nosotros dos clínicas dispensarios. Una está en Irapuato y la otra está en Morelia. Allí, además de dar consultas a precios muy asequibles, sobre todo en problemas dermatológicos, pero muchas veces vienen ligados con otro tipo de enfermedades, también visitamos todos los pueblos y rancherías que están a una distancia razonable de ambas poblaciones, o sea, de Irapuato y de Morelia, a las hogares donde hay personas que están en peligro, o sea, posiblemente pueden adquirir lepra o han tenido lepra. Bueno, perdón, quiero hacer ahí, poner un acento, porque, pues, de boca en boca, tenemos la percepción generalizada de que la lepra es un tema erradicado en nuestro país. Lo citamos en la línea del tiempo muy atrás. ¿Qué tal presentes actualmente? Bueno, está erradicado como problema de salud pública. Fíjate que esta orden se inicia desde los primeros años de la visita a Tierra Santa. Muchos leprosos, sabiendo que se iban a morir, viajaban a Tierra Santa como para pedir un milagro. Y entonces un grupo de caballeros militares iban acompañando a estos, por lo menos para ayudarles a bien morir. Entonces se unía la parte de la caballería y la parte de la hospitalidad. Se hicieron muchos hospitales en Tierra Santa. Y esta orden ha continuado hasta nuestros días, ayudando especialmente... ¿Cómo de qué época estamos hablando? Año 1098, la primera cruzada. Para ir ubicando cómo ha sido la evolución, ¿no? Año 1098. Y entonces ha ido cambiando este panorama de la lepra en distintas partes. Actualmente se ayuda mucho a la India, que es uno de los lugares más pobres, porque la lepra es signo de pobreza también. Sí, de nutrición y poca higiene. Aquí en México los leprosarios desaparecieron. Estaban en lo que actualmente es la Estación San Lázaro, porque San Lázaro es el patrono de los leprosos. Claro. Entonces, la Estación San Lázaro era donde estaba el leprosario. Desaparecieron después y parece que ya nadie puso atención a los leprosos, a menos como comunidades como la nuestra, donde decimos primero, vamos a crear conciencia de que sí existe la lepra. Segundo, vamos a salir a buscar a los leprosos. Para eso necesitamos una camioneta y un grupo de religiosas que nos ayuden. Y nosotros nos reunimos con todo el consejo cada mes para ir viendo cómo se apoya a los médicos, a las religiosas, la camioneta y cómo se les da también despensa a esta gente pobre. Y los resultados son maravillosos. ¿No tienen algún apoyo de gobierno, de algún subsidio, de algún programa de salud? Porque están atendiendo un programa de salud. Digo, aunque tengan muy delimitado, que no es un tema, no es una epidemia, pero finalmente es un tema que sigue. No, pero nos conformamos con tener la simpatía y la buena voluntad de las autoridades sanitarias. De que les permitan. No, y no nada más eso, sino de que cuando encontramos un caso nuevo, somos nosotros el conducto para que se asigne la medicina etiquetada para la persona que se importa de Suiza. O sea, sí hacen ahí un artículo. Tanto aquí en la Ciudad de México, con el, se llama el Centro de Enfermedades de Micobacteriosis, con APRESE, que se llama. Y en cada uno de los dos estados donde estamos también hay una... Si alguien tuviera, digo, tenemos muchas cosas más para seguir platicando, pero para no dejar esto, porque es bien importante, si alguien tuviera la sospecha o quisiera despejar dudas o prevenir, conocer más de esto, ¿a dónde podría dirigirse? ¿Dónde podría buscarlos? ¿Venir acá? ¿Venir a la parroquia? Tenemos una página en internet donde se dice, la lepra casi no tiene síntomas, únicamente manchas amarillas o rojas, sin dolor, unos cuantos días. Después desaparecen y ya hasta después de un año lo que pasa es que pierde sensibilidad. Exacto. Ya no tienes... Se puede alguien quemar, acá la mamá, me quemé y no sentir nada, signo de que hay lepra. Y poco a poquito ya se va deformando la nariz, se va cayendo los labios. Se pierden cartílagos, se pierden las cejas, se pierden las pestañas. Se hace una cara como de león, o sea, se achata. Se achata, claro, sus cartílagos, claro. Y en ese sentido, el gobierno no nos da ningún apoyo económico, pero nuestros hermanos de Estados Unidos de la orden son los que nos permiten tener una ayuda para todo lo que significa esto. ¿Cómo es la orden? ¿Orden militar? Ah, de la misma orden. Sí, la misma, la misma orden porque está en España, está en distintos... O sea, en España está el gran maestro, que es el jefe. En Estados Unidos está el gran prior de Estados Unidos, el gran priorato de América. Y nosotros estamos ligados al gran priorato de América, o sea, a los americanos. Es increíble todo lo que hacen y a mí me encanta que tengamos la oportunidad. Para mí misma es una gran sorpresa. La verdad es que fuera de la gente que está muy cercana a la iglesia, los que vamos eventualmente, cada vez que queremos que tenemos la oportunidad de hacerlo, es una sorpresa todo lo que ustedes hacen y me encanta tener la oportunidad de compartirlo, platicarlo. Sí, y qué bueno que sea posible porque, por ejemplo, tanto Guillermo como yo hemos recibido medallas en Washington por nuestro trabajo en ese sentido. Y mucha gente en mi caso dice, el padre de la tele, como si fuera lo único que hiciera, cuando la tele es un porcentaje así de todo lo que hago realmente. Bien, pues gracias. Vamos a hacer también un recorrido. Lo vamos viendo para no avisarles, lo vamos disfrutando, ¿les parece? Muy bien. Pues gracias, yo creo que la introducción es verdaderamente enriquecedora. Gracias. Gracias. Vamos a cambiar un poquito para que conozcas la parroquia y todo lo que encierra esto, porque mucha gente piensa que como sacerdote te dedicas únicamente a celebrar misas durante el día. Y la verdad es que a la parroquia para la misa viene la gente en la mañana y en la tarde nada más. Y en el inter. Entonces, en el inter, ¿qué haces? Claro. Estar ahí sentado nada más, ¿no? Hay muchas actividades que el sacerdote puede tener y que mucha gente no conoce. Pero mira, aquí hay unas imágenes que te quiero mostrar. Este lugar es hermoso, perdón, es que sí es digno de... Quisiéramos recorrerlo todo. Bueno, para que veas cómo lo recibí. ¡Wow! Aquí te puedes dar cuenta, todos los techos, 32 techos, absolutamente todos se cayeron. No por terremotos, sino simplemente por el paso del tiempo. Tú ves cómo estas partes estaban destruidas, estas paredes estaban tapadas. Yo tuve que hacer calas para que se fueran encontrando espacios como aquellos. Estos, el cambio completo de pistas, pisos, el cambio de ventanas. Entonces, esto ha sido un trabajo que no es fácil y además sin ninguna ayuda de ningún tipo. Porque además, por lo mismo, cuando llegué a este lugar, pues no venía la gente porque era un lugar que estaba bastante desomado. No tenía condiciones, estaba inseguro incluso. Y para dar trabajo también a personas, mira, mandé a hacer, por ejemplo, aquella pintura que está ahí, que habla un poco del encuentro, de lo que somos. El mestizaje. Todos tenemos una parte que viene de la parte indígena y otra parte que viene de Europa, ¿no? El mestizaje, claro. Y eso es valorar a la gente joven que hace arte urbano en nuestro país. Y te paso por aquí también para que veas esta parte. Sí, por favor. Porque el darle trabajo a los jóvenes que a veces no tienen trabajo, el valorar su talento, no siempre se hace. Porque siglo XVI, XVII, XVIII, tenemos arte religioso en muchas partes. Como lo haces convivir, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, mira, aquí, si yo te preguntara, ¿qué tema ves tú que dirías? Es, es, bueno, digo, tiene que ver evidentemente con la última, no llega a ser la última cena. Correcto, vas muy bien. Pero sí es el acercamiento de todos, este, las personas, los que fueron después apóstoles que estuvieron con Jesús, ¿no? Sin duda. Fíjate que yo le dije al pintor, hazme una primera cena. Algo que indique que por primera vez los que han sido marginados son invitados a... Los que se marginan, por ejemplo, una pareja en amaciato, una pareja gay, una persona delincuente que está en la cárcel, una persona de color, un indígena, los que a veces marginamos nosotros, ellos tenían que sentirse invitados. Y además el anciano, que muchas veces lo marginamos, y él, fíjate, está sacando como unos polvitos de oro, que es lo que va dejando entre todos, que es, quizás no deja herencia económica, porque es como una moneda que se va desapareciendo. Un Cristo con colores azules rompiendo la corona, un Judas allá con un ojo lleno de coraje, de color rojo, y otro azul que habla del arrepentimiento, ¿no? Qué maravilla. Hablábamos un poquito fuera del aire del tema del talento urbano, y elevado ya a un nivel de galería prácticamente lo que tiene es esta exposición. Esto es una muestra de cómo hay que empoderar a nuestros talentos. Claro. De verdad, gracias, qué maravilla. Y sobre todo porque los jóvenes no siempre se sienten tomados en cuenta. De hecho, estos aparatos son para los jóvenes, para que los jóvenes se hagan ejercicio. ¿Y estos señores quiénes son? Bueno, estos señores son gente que les gusta convivir. Vente para acá. Ay, Dios. ¿Lo picas? De hecho, siempre los tengo sueltos, nada más que para que estén volando. No, pero cuando les gusta venirse para acá, son muy cariñosos. Me va con papá, pero en serio. ¿Qué pasó, chiquita? ¿Cómo se llama? Este se llama Pepe. Pepe. Tengo aquí estos periquitos de unos perritos que son mascotas. El problema es que después ya no se quiere regresar. Vente. Ándale, vente. No, y si estoy muy a gusto, ya no quiere. Vente, vente para acá. Ándale. Vente para acá. ¿Vas a acompañar? Vente. Ándale. No vuelvo. Te vamos a regresar. Y enseñarle también. Súper educador. Enseñarle a la gente también el cuidado con los animales, ¿no? Claro. Ay, qué bueno que haces eso. Ay, muchachos, es mucho gusto. Y hablando de arte urbano, no solamente estos espacios públicos como puentes y cosas que ellos utilizan, sino, mira, te voy a enseñar un lugar que solamente tienen acceso las personas que suben a las criptas. Porque aquí tenemos el acceso a las criptas. Qué gran recorrido, de verdad, gracias. Aquí a través de hacer calas, descubrimos tumbas, por ejemplo, porque esto era un hospital. Es como un museo, de verdad, ¿eh? Vamos tratando de que... Qué barba, qué calidad le has dado a este lugar de mantenimiento y de condiciones. Mira, ahorita acaban de pintar. Wow. A ver si la cámara puede pasar. Esperemos que sí. Nuestro querido Marcos es muy hábil. Cámara y tú y todo. Te dejamos el paso. Ah, qué tal, el ángel. Este pílpico... El tiempo. Que lo pintaron aquí porque arriba está el reloj. Ahí está el péndulo. Y aquí colgan las pesas, aunque no están colgando, porque precisamente lo acaba de pintar la semana pasada este muchacho. Esto es reciente. Esto es reciente. Son dos niños. Uno tiene una serpiente que representa la muerte, porque la muerte puede llegar desde la infancia. Ajá. Y después la frase tempus fugi, en latín, que significa el tiempo se va. Ajá. Y acá arriba ya encuentras un niño, una joven, un joven, y dos ancianos indicando el paso del tiempo que no se detiene, ¿no? Qué maravilla el espacio. Entonces, si este espacio va a estar sin pintura ni nada, pues vamos a invitarlo. No, no, bellísimo. Pero aparte la antigüedad de toda esa estructura de ese reloj. Bueno, si te animas a subir hasta arriba para ver... Yo sí. A ver, no sé. Ay, el marco de sesión, ¿yo también? Sí, 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 sí. Ok. Vamos. Como ves, toda esta parte se ha restaurado. Es que cada rincón es cuidado. Qué maravilla, qué padre. Se cubre incluso la parte de los tinacos para que no se vean feos. Pero este sencillo opera que lamentablemente está muy descuidado y esperemos que pronto se pueda restaurar. Claro, claro. Pero vamos hacia el reloj para que veas la maquinaria tan maravillosa. Bueno, seguimos subiendo. Muy bien. Aquí hay yo. Con razón te mantienes delgado, padre. Y si recorres todo esto... ¡Guay, qué belleza! No, bueno, me lo hago a un lado para dar espacio para la... Bueno, imagínate, este reloj tenía 100 años de no funcionar. Dios mío. Un reloj de técnica alemana. Ajá. Y actualmente todo, todo, todo funciona. Ahorita solamente lo suspendimos mientras se pintaba. Pero esto es increíble. Es una belleza. Es una joya. Es una joya y además aquí es la carátula hacia afuera para que la gente pueda estar viendo las horas y escuchándolas también porque tiene campanas, tiene sonería para estar. ¡Ay, qué bonito! Esto es... ¡Guau! Es la parte de restauración. Has hecho un museo, de verdad, es una museología. Todo lo que tienes aquí es maravilloso. ¡Felicidades! Y vamos ahora con algunos de los restauradores que... Ajá. Me adelanto para... Adelante, adelante. Yo te sigo, tú eres nuestro guía. Aguas Marco con la reversa. Siempre camarógrafo. Sí. Tiene que tener... Sí, sí, sí. ...ojos también en la espalda. Sí, exacto. ¡Guau! Ese es un tacón, pero muy cómodo. Lo que escuchamos, el clac, clac, clac. Y solamente para que tengas la idea, una idea general... ¿Aquí es donde están restaurando? No. No. Aquí es... Esta es la zona de criptas. Pero aquí te das una idea... ¡Uy, qué impresionante! ¡Guau! Ahí están los restauradores... Ajá. Y la restauradora que está también... Y vamos precisamente hacia allá. ¿De qué época es todo esto? Estamos hablando del siglo XVIII. Llevamos cuatro años de estar restaurando... Después de haber restaurado todo en la parte del interior. Y como también hay música... El órgano se está restaurando. Simplemente el puro órgano... Casi un millón de pesos. Por toda la restauración que tiene que tener... Cada uno de los cables de plomo, de pie. Y como aquí... Pues he dejado la vida... Ya está ahí hasta mi tumba... Mira para cuando me toque. O sea, previsor... Y ya está ahí. Todos los detalles cuidadosos. ¡Qué maravilla! Esto me lo hicieron cuando estuve al frente de la catedral. Y lo curioso es que aquí me bautizaron... Un 2 de octubre. Día de la raza. De 1954. 2 de octubre. Y llegué aquí a la parroquia el 2 de octubre. De veras. Estás marcado con el 2 de octubre. Día de la raza. La piedad y todo lo que has hecho. ¿Así estaban las escritas? ¿Ha sido bonito? Esto era simplemente el área de coro, pero... Es que está bellísimo. Como no teníamos lugar para sepultar a la gente... Y porque aparecieron varias tumbas también en las paredes abajo... Porque era hospital y así se acostumbraba... Subimos a todos los difuntos acá. Cuánta historia. Qué belleza y obra por todas partes. Esa es una belleza también. Todo lo que volcó a ver es... Qué hermosa. Vamos. Acérquese un momentito, doña Cristina. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Desde dónde viene usted a trabajar? De San Mateo, Tenko. ¿Desde San Mateo, Tenko? Qué gusto. Qué gusto que esté aquí. ¿Y viene diario? Diario. ¿Cómo le hace? ¿Cuánto tiempo hace? Pues como dos horas. Doce de ida y dos de vuelta. Así es. Pero está con el corazón y con la convicción de estar con el padre. Claro. Estoy muy a gusto, muy contenta. Y además porque tiene un hijo con características especiales, hija. Sí, tengo un hijo que no camina. Y este... Pues él ahorita en la actualidad tiene 29 años. Y pues él así está desde nacimiento. Ok. Y usted es quien lo ha sacado y que lo apoya en todos los sentidos. Sí, así es. Y siempre de buen humor. Sí, es lo que veo. Su cara alegre. Qué bendición. Gracias, Cristina. Qué buen equipo. Así es. Mucho gusto conocerla. Gracias. Que tiene que tener una mentalidad positiva. Lo que le llamamos la terapia laboral, ¿no? Sí. Eso es importantísimo. Y precisamente vamos a acercarnos al área de la parroquia. Pásenlo. Gracias, gracias. Vamos a pasar por aquí, si te parece. Sí, somos una unidad biopsicosocial. Las emociones. Tu equipo... La comunidad. ¿Ocupa todas estas sillas? Y más. A veces sí. ¿Cuántas personas hablamos? Digamos. Aquí tenemos pastoral para niños que tienen síndrome de Down o niños autistas. Tenemos pastoral para jóvenes que nunca habían hecho la primera comunión. Tenemos también pastoral para ancianos. Tenemos también la visita a los enfermos. Y toda la catequesis que está formada por distintos grupos para niños, jóvenes, adultos y las clases de Biblia. Entonces, entre los que trabajan en la parroquia, en los grupos parroquiales, llegan a ser como unos 150. Estamos aquí en la sacristía y vamos a entrar por donde normalmente entro yo a la Santa Misa. Ok. Trabajo de restauración. Este es el equipo de los restauradores. ¿Ellos de dónde vienen? Son de México. No, pero me refiero a que vienen por parte de Lima, de... No, ninguna ayuda del gobierno. Nada. Ellos son particulares. Digamos, todos los restauradores son particulares. Pueden trabajar para el gobierno o privadamente. En este caso, aunque tienen reconocimiento de gobierno porque han ido a restaurar la catedral, están trabajando por su cuenta para la parroquia. Aquí se ha restaurado esta pintura, por ejemplo, esa otra que es sobre madera, varias imágenes más. El vestido de la Virgen se mandó a hacer con el que le borda a la Virgen de San Juan de los Lagos. Un vestido que tardó nueve meses en hacerse por el calopillo. Y aquí están poniendo hoja de oro, si te puedes acercar. Sí, por favor. Omar y Edgar. Omar y Edgar, mucho gusto. Mira, aquí en retablo, por ejemplo, ves toda esa parte. Están, de hecho, trabajando ahorita arriba, pero les pide que bajaran para que te mostraran un poquito. Mira, todo esto que tenía oro, ya con el tiempo se levantó, se desgastó. ¿Cómo se prepara esto? Con una base de minerales y la hoja de oro que viene de Alemania es sumamente delicada. Son laminillas, ¿no? Sí, ya se la pongo. No bueno. Hay que tratarla con un cariño total. No se puede tocar con la mano. Se pega de esa. Se tiene que soplar. Se ve fácil, ¿verdad? Y aquí estamos poniendo oro del que llevaban, porque, por ejemplo, a la catedral le pusieron un oro falso. Por eso la catedral no brilla como aquel. Este va a ser de los mejores retablos de todo México. La restauración, trabajo. Y expertos en las tallas, los que faltaban, los atributos que te acabo de enseñar. Y también en la pintura y en la limpieza. ¿Con qué se limpia para mantenerse esto bien? Pues, para limpiar ordinariamente es el plomero, nada más. Es lo más delicado. Si tú pasas un trapo con agua, te llevas el oro. La lámina, claro. Uf. Y también restauramos gente. Ahí está una restauradora también. Mucho gusto. Te puedes acercar a ella si gusta. Sí, claro. Me va a encantar. Voy a atravesar raramente. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, Patricia Soto, servidora. Pati, ¿eres restauradora? Sí, eres de familia. ¿Sí? Sí, es de familia. Generalmente, ¿verdad? Supongo que se vuelve un tema de familia. Mi abuelito fue el que restauró la Catedral Metropolitana cuando se quemó. Wow. El altar del perdón y la sillería. No, bueno, qué buena herencia. Miguel Soto Rodríguez. Qué gran herencia. Sí, la verdad, muy bonita. La familia Soto, yo los conocí cuando estuve restaurando en la Catedral y afortunadamente los pudimos traer aquí a toda la parte que le faltaba este elemento tan importante, pues también a ella le sirve como terapia especial. Sí, estoy en tratamiento de cáncer desde hace cuatro años, pero la verdad es que aquí me siento mucho mejor que en casa. Claro, estás. Apenas hoy me quitaron mi infusor de la quimio de esta pasada, pero me ayudó mucho estar aquí y la verdad es que yo le debo mucho al Padre. Qué admirable lo que estás haciendo y tu actitud. Yo creo que es un ejemplo. Habrá gente que vea esto y que el mensaje que tú estás colocando les haga mucho bien también. Sí, muchas gracias. La verdad es que trabajar a mí me ayuda mucho. Te enriquece en todos los sentidos, ¿verdad? Sí. En la alma acá. Sí, sí, sí. En tu cuerpo, todo. Me da ganas de arreglarme. Me lo salí con cara B. Es que si no lo dices, te ves muy bien. De verdad. Muchas gracias. Y yo creo que es eso. Es el gusto de estar haciendo algo que te llena. Sí, que me llena. Aparte amo mi trabajo. La verdad es que me gusta mucho. Qué gusto conocerte. Gracias, igualmente. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Vamos a pasar por acá. Hola, ¿qué tal? Estos son los jardines de la entrada. Este es el atrio de la parruquia. Ok, dicho propiamente. Que tenemos que también decir que no solamente para la gente que viene a la iglesia, porque mucha gente que pasa, ve un lugar limpio, aseado, con basureros, llega y se sienta. Lo único que le pedimos a la gente es si te vienes a comer la torta o lo que sea, déjate la basura en su lugar. Y hemos tratado de por cada uno de los difuntos que la gente viene a notar, sembrados rosas. Entonces, toda la parte del centro tiene rosas y he puesto hasta ahorita tres esculturas para que sea un espacio también escultórico. ¿Podemos verlo? Vamos, acercándonos. Entonces, estos rosales los han puesto... En honor de la gente que va muriendo. Que nunca les falten flores, porque le digo a la gente, a lo mejor los primeros días del... Sí, todo el mundo muy comprometido. Y aquí ahorita los acaban de podar, por eso no tienen, pero... Y aquí está la primera escultura, que es en homenaje a los papás y a los catequistas, porque hacen cosas maravillosas con los niños, ¿no? Está Jesús cargando a un niño y a una niña. Y para hablar de la paz en las familias, traje estos olivos de Tierra Santa. ¿Ah, sí? Estos olivos del Jardín de Tierra Santa, del Jardín de Getsemaní. Dios mío. Y claro, al principio la gente venía y le cortaba un ramito para llevarse a su casa, y aprendieron a respetar. A dejarlos crecer en paz, sí. Después, pues como la gente también necesita el apoyo espiritual, psicológico, de sentirse apoyado, pues no puede faltar la morena. La viejecita, claro. La escultura que pesa una tonelada. Está preciosa, preciosa de verdad. Es una belleza. Y que también habla de la religiosidad, siempre ha dado cupo al arte, ¿no? Claro. Cuántas iglesias tienen esculturas, pinturas. Así es. Y ahora sí le vamos a pedir al camarógrafo y que tenga cuidado porque... Porque puede tropezar. Alguien que parece que... Sí, que está en el camino. ¿Y de qué se trata? Mira, fíjate que voy a mover esto para que... Muy, muy, muy impresionante, para ser honestos. Sí. Y aquí puse una placa que hace la comunidad... Ya vi lo que dice. La comunidad tomó conciencia de... Padre, ¿por qué no hacemos oración por todas las mamás, esposas, hijos? Cada rato vemos en Twitter, en YouTube... Es impresionante lo que estamos viviendo. Es un fenómeno... Que desaparece un niño o una niña. Así es. Se los llevan a otros lados, los prostituyen. No sabemos. Sí, desaparecen como si fuera tan fácil desaparecer, ¿no? Y entonces esta escultura es crear conciencia de lo que está pasando. Tener cuidado de que no se repita. Y tomar en cuenta que la oración también puede cambiar muchas cosas. Una mujer que lleva la oración... Digo, la mano al pecho, el señal de dolor, pero también a la iglesia, ¿no? Y por otra parte a la tierra. Porque la Biblia dice... La sangre de Abel clama. Le dice a Caín, ¿no? Ojalá que muchos desaparecidos aparecieran, pero otros lamentablemente aparecen solamente. Gracias por eso. Yo creo que es una manera de estar conectados con tantas mujeres, con tantas mamás, con tantas familias. Algunas cosas que vienen desde Ecuador. ¿Cómo se llama la parroquia? San Antonio de Ibarra. Bueno, pues esto finalmente se ve en todas partes. Es que nos va a dar mucho gusto que la gente que está allá también te vea. Así es. Gracias. Gracias a ti. Estoy para cualquier pregunta que te guste. Gracias, gracias. Pues qué bello todo lo que traes. Las uñitas. La delicadeza. Bueno, hasta las huellitas. Las manitas del niño. Hermosa. Que más lleva todavía una esferita. Sí, una esfera. Separar, pero sí es hermoso. Yo le dije, mira, el hombre de Vitruvio, del Renacimiento, ¿te acuerdas del hombre de Vitruvio, no? Decía Leonardo que era el centro. Dije, no, vas a mover al hombre de Vitruvio y vas a poner a Cristo en el centro saliendo del sepulcro. Probé la profundidad del cuadro. Sí, sí, los planos. Todo parte de una pequeña luz. Ilumina la muerte, la cabeza de Adán. Y esto que es la plancha donde estuvo el cuerpo de Cristo, ya lo empiezas a ver a través de la piedra, como si tuvieras capacidad. O sea, ves aquí el cuadrado del interior. La roca se mueve y el hombre de Vitruvio del Renacimiento. No, ya lo vi. ¿Ya lo viste? Sí, claro, claro. Lo mueves y Cristo empieza a salir. Y los demás en los grandes se extienden. Es su equipo, son parte. Ya están, mira. Mucho gusto. Su papá, ellos desde pequeñitos, les enseñó el arreglo de flores. Y tanto en aquella parroquia, en la catedral o aquí, ni en la pandemia, nunca ha faltado un flores dentro de mí. ¿Vienes diario? Venimos cada ocho días. Cada ocho días hay cambio de flores. Tendrá como unos cuarenta y cinco años, cuarenta años. Más o menos, sí. Nada más. Yo al padre, pues igual, desde pequeño, mi hijo me traía. Qué maravilloso. Yo llevo dos años trabajando. Bien, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido sorpresa tras sorpresa el recorrido en este lugar tan maravilloso que mantienes en condiciones de excelencia. Gracias. Y obviamente esto es un trabajo de todos los días. Porque primero, obviamente, pues fue el levantarlo, el tenerlo como hoy está. Y el mantenimiento para que así siga. También el rato que tuve oportunidad de estar en misa, me encantó la forma en que la gente que está presente en la misa está totalmente, digo, así es como estamos siempre en una misa. Estamos embebidos, estamos concentrados, estamos en un momento muy especial. Pero hay un tema más allá. Cuando haces la presentación del escultor, la gente voltea, o sea, como que hay sorpresas y están esperando a ver qué más les vas a dar. Me parece que eres sin duda una figura emblemática. Y desde donde tú estás, y te lo digo en el mejor de los safaris, de ninguna manera buscando enaltecer. Es algo que observa a uno y que me da mucho gusto poderlo vivir y poderlo transmitir a la gente. De verdad, felicidades por todo lo que estás haciendo. Sé que haces muchas cosas más. Que llegas de Turquía a las 12 de la noche y estás aquí, que yo digo, bueno, de Turquía, esquina, ¿con qué caen? O sea, viene de Turquía, realmente es el sobreponerte al cambio de horario, el cansancio y todo lo que hayas hecho allá. Y que llegas a estar totalmente activo acá. Gracias por la oportunidad de platicar y que seamos amigos, porque el Padre José de Jesús, además, he tenido la oportunidad que convivamos también, trabajando, actuando. Y que hoy, pues, nos abres las puertas y veamos todo lo que haces. Yo quisiera preguntarte, esta misión, este compromiso con la iglesia, con todo lo que tú haces, ¿en qué momento lo percibes tú y sabes que tienes esa convicción? ¿En qué momento en tu vida? Mira, cuando decidí ser sacerdote fue a partir de los 19 años. Iba yo con mi novia para acompañarla a algo que me desagradaba mucho, una plática religiosa. Porque yo era bastante alejado, nunca fui acólito. Una familia del norte, mi papá se vino a trabajar a México, a Palacio Nacional. Conozco perfectamente Palacio Nacional. Mi mamá ocupada también, cuestiones de trabajo, muy norteña. Ocho hermanos. Pero la parte religiosa era persinarse, besar un poquito, nada a fondo. Y yo siempre fui muy crítico y quería conocer todo claramente. ¿Por qué nos ponemos ceniza? Tú ponte la guía. ¿Por qué cerramos la Navidad? Nunca me explicaron nada y yo me enojé con la iglesia y con mis papás también. Dejé de ser creyente. Y cuando se enamora uno, bueno, la novia me dice, acompañan unas pláticas de que a la iglesia son pláticas para jóvenes. Bueno, imagínate, con mi cabello hasta acá. De verdad, no te imagino. En aquel entonces, pues la acompañé porque sabía que quedar bien con ella. Y entonces el sacerdote que empezó a predicar, me enteré primero que era el director del coro de la Ópera de Bellas Artes. Yo dije, ¿cómo un cura puede ser director de algo tan importante? Y a lo largo de las pláticas que duraron una semana, me di cuenta que el sacerdote tenía que ser maestro, pedagogo. Abogado para defender a muchas personas. Tenía que ser alguien cercano a la gente, psicólogo, para ayudarle a salir de sus problemas. Alguien que organizaba. Alguien que supiera de música. Alguien que supiera de teatro, porque hay que evangelizar a través del teatro. Y yo dije, no sabía qué quería hacer en aquel tiempo de mi vocación. Estaba en el Politécnico estudiando Administración de Empresas. Y decidí, me salgo. Yo quiero hacer todo eso para ayudar a las personas en cualquiera de estas áreas que se necesiten. ¿Cuánto tiempo se estudia en el seminario para que tú puedas ser, digo, desconozco, no sé, te ordenas? ¿O cómo se le dice? Se llama ordenación cuando ya concluyes. Necesitas tener dos carreras. La primera, de filosofía. Licenciatura en filosofía para que sepas todo el pensamiento humano. Y la segunda parte, licenciatura en teología, otros cuatro años. De manera que son dos carreras, además de las que uno pueda tener aparte. Porque yo, después me mandaron a estudiar a Roma. Y estudié allá arqueología, música, psicología y otras cosas más. Y regresando a México, estudié también museología y otras cosas más que tienen que ver con el mundo del arte. O sea, son estudiosos de tiempo completo. Dedicados a estar siempre en la sociedad del conocimiento. No, no. No, no, necesariamente. Así como tú sabes que hay actores fodongos que si no les daña el chicharro no se aprende nada y no busca nuevas formas, etc. Entre los sacerdotes también hay gente que se ordena, cumplió con lo que se sabe estudiar y ya. Ya estuvo. Y hay otros que no, que somos inquietos. Yo siempre he sido muy inquieto. Me queda clarísimo. Y muy diversificado. ¿Cómo, bueno, para no saltar en la línea del tiempo? Una vez que concluyes tus estudios y que viene esta ordenación, me dijiste. Sí, ordenación. Ajá. ¿Qué es lo que sigue? O sea, dentro de, hay como un protocolo, hay un proceso. Sí. Para ir entendiendo, porque generalmente estamos acostumbrados a que vemos que está el padre y que sabemos que son mayormente gente preparada y gente que tiene esta parte espiritual y muy comprometidas con la iglesia, pero desconocemos mucho de lo que hay atrás. Y es bien interesante esta oportunidad de que, por favor, tú nos ayudes a despejar tantas dudas. O hay una imagen del cura, siempre vestido con sotana, que está siempre en la iglesia. O sea, cuando yo entré al seminario, le dije al sacerdote que nos recibió, a ver, quiero que me diga si para ser sacerdote tengo que dejar de ser yo mismo o puedo seguir siendo yo mismo. Me dijo, ¿por qué? Dije, mire, porque yo desde los ocho años trabajé en Televisentro. Desde niño aprendí magia con Chenkai, por ejemplo. Desde niño me gustó el teatro. Tengo seis hermanas que me han enseñado a bailar de todo. He trabajado con Amalia Hernández en Bellas Artes. Y entonces quiero saber si todo esto lo tengo que dejar o lo puedo llevar conmigo. Y él me dijo, no, se trata de que seas tú mismo con todo ese bagaje que tienes y eso lo apliques al sacerdocio. Y entonces yo dije, lo que aprendí en la televisión, a la catequesis. Y de hecho, cuando era seminarista me disfrazaba de cepillín, con permiso de cepillín, iba a dar el catecismo a los niños que se iban a morir a cardiología. Entonces, gracias a los títeres y todo, podía haber hecho esos últimos momentos para esos niños más agradables y que supieran que se iban a encontrar con un Dios amoroso. En el seminario monté Jesucristo Superestrella. En el seminario monté varias obras de teatro. Y también les enseñé a algunos a bailar o a entender por lo menos los bailes de los concheros. Y así sirvió mi carrera, aunque no faltó algún sacerdote que dijera, este no debe de ordenarse porque es un cura loco, tienes ideas raras, quién sabe qué. Pero los demás dijeron, creo que es importante que haya un sacerdote así. Me decían, se parece al padrecito de Cantinflas. Y entonces, ya a partir de que me ordené, que aceptaron eso y que aceptaron que era así, y el obispo de aquel entonces vio que era importante que me mandaran a estudiar a Europa para ver todo el mundo, qué estaba pasando en Europa y qué se podía hacer en México. ¿De hace cuántos años estamos hablando? Yo me ordené en 1980. Ok. O sea que ya estoy por los 40 años de ordenado, ¿no? Ok. Cuando regresé, me iban a mandar como maestro al seminario. Y le dije al obispo, voy como maestro. Puedo ser maestro de arte, de filosofía, de teología, de psicología, de esto, pero mándeme a una comunidad pobre. Y me mandó entonces a un basurero. No había comunidad ni nada. ¿En México? En México, en el campamento 2 de octubre, en Estacalco. Me acuerdo que cuando llegué ahí, la gente... De lo que platicábamos hace rato. Con el florista, exactamente. Ahí habían llegado unos curas falsos, porque en México hay curas falsos que se dejan engañar a la gente. Eso sí no había escuchado, ¿eh? Hay gente que se disfraza de cura y va a los velatorios para pedir dinero para ellos. Cuidado con eso. Van a los mercados a ofrecer misa, van a las casas a ofrecer misas, y hay que tener cuidado. Y había un grupo ahí de sacerdotes falsos, que cuando supieron que iba yo, me echaron a la gente encima. ¿De qué manera? Pues toda la gente iba llegando yo, no lo queremos aquí, largues, de quién sabe qué. Queremos a los que están aquí. Y alguien me lanzó una piedra, me acuerdo. Y lo que hice fue levantar la piedra y dije, vengo a construir una iglesia y ya tenemos nuestra primera piedra. Muchas gracias. Qué inteligente y qué capacidad de reacción. Y después, como estuve en Roma con el Papa Juan Pablo II, en muchas ocasiones de cerca... Perdón, ¿cómo reaccionó la gente? Ah, bueno, la gente se quedó así. Sí, claro, como me quedé yo ahorita. Es que me imaginé la escena. Vino a mi mente inmediatamente que tenía varias fotos con el Papa Juan Pablo. Y les dije, si a alguno les ha engañado, que soy cura falso y ellos son los verdaderos, llevaba una foto con Juan Pablo II. Y a alguno les dije, pásensela. La gente empezó a verme con el Papa Juan Pablo. Me aceptaron. Y de allí en adelante, construir la comunidad primero, porque es una zona donde los muchachos, por tres mil pesos, mataban personas. Muchos niños que estaban en el tutelar para menores, o bien ya pasaban a otros lados, porque era una zona de muchos inmigrantes, mucha gente que había llegado de distintas partes. Muy complicada la zona. Mucha drogadicción. Y dije, vamos a trabajar con los niños. Y ahí empecé a trabajar, primero formar la comunidad, y después ya vamos a levantar la iglesia. ¿Y llegabas tú solo? Solo, sí. De hecho, no tenía ni dónde quedarme. Al principio me iba a quedar a la casa de mis papás, pero después ya dije, ya hicimos un cuartito de lámina, ahí me iba a vivir con el cuarto de lámina. Bueno, te ganas, te granjeas el cariño y la solidaridad de la gente cuando ven que estás en esas condiciones, te estás integrando ahí. Luego construimos la capilla con láminas también. Fue aumentando la comunidad, porque para que no fuera aburrida la misa para niños, empezó a usar los títeres. Entonces los niños llevaban a los papás. Fascinados. Los niños se empezaron a llevar entre sí muy bien, se acabaron rencillas en la colonia, y se fue construyendo ya una iglesia grande, 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 en la que también tuve que renunciar a cierta comodidad, porque fíjate que en varios kilómetros a la redonda era el único al que le pusieron teléfono. Pero, ¿por qué? Te cuento rápidamente. Me pidieron, ¿Padre, puedes celebrar una misa en la cárcel? Claro. Yo iba a celebrar misa al tutelar para menores, a otro lugar, y cuando llego a la cárcel, al reclusorio, no me pasaron por donde ordinariamente. Me dijeron que se pudieran meter unas botellas dentro de las maletas que llevaba. No, no, no. No se preocupe, padre, aquí es alguien que nos lo permite. Realmente, como iban con radios y todo, yo dije, me pasaron, me pasaron, me pasaron. Yo dije, ¿en cuál patio vamos a celebrar la misa? En ningún patio. Llegamos a una zona exclusiva. No eran celdas, eran como casas de dos pisos. No sé si existía eso. Y... Quiero pensar, ia. Y no te digo los nombres. No, no, no. ¿Para qué nos metemos? Vi a dos niños ahí que iban a hacer la primera comunión. Y empecé, ah, pues pensé a hacer hijos del director o alguna cosa. Niños, díganle que no a las cosas negativas, no al narco, hay mucho narcotráfico en México. ¿A tú dando ese mensaje? Y yo nada más veía que los que estaban ahí se me quedaban viendo. Y ya cuando salí, me preguntan, padre, ¿cómo nos comunicamos con usted por teléfono? ¿Les gustó mucho cómo abrió y todo? No tengo teléfono. No se preocupe, mañana lo tiene. ¿Cómo? En tres columnas a la redonda no había ningún teléfono. Salía a clases al día siguiente porque daba clases en el Club de Industriales, en el Centro de Arte Mexicano, en el Seminario, en el Museo de San Ildefonso, en el Museo Sumaya. Convivía con la gente de bajos recursos, de mayo de la colonia, y también con gente de otros recursos, ¿no? Y de acá ayudaba a nos de acá. Llego a la parroquia, entrando al cuartito chiquito que tenía, todavía no estaba construido, la Grecia. Rin, padre, ya tiene su teléfono. Para cualquier cosa, aquí estamos a la hora. Entonces yo pensé, y entonces me dije, disculpe, pero ¿quién me lo pudo? ¿No se dio usted cuenta ante quién celebró? Y no, se trata de los dos, no te digo. Ok, sí. Más poderosos en aquel tiempo que estaban presos. Bueno, hasta acordarme. Bueno, es que qué historias, de verdad, es increíble. Entonces, ¿cómo cortar esa relación? Entonces pensé rápidamente y le dije, mire, le agradezco mucho esto del teléfono, pero le voy a pedir que lo corten, porque para la gente que está aquí a mi alrededor sería un insulto que yo tenga teléfono y que ellos no. Les agradezco mucho, pero este teléfono no lo voy a volver a usar, pues cortenlo. Así es. Acto de brillante inteligencia con humildad. Sí, 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 sí. ¿Te das cuenta de cómo sacerdote, de repente puedes convivir con una gente o con otra? Con todos, indistintamente. Y que siempre tienes que dejar incluso una buena señal. Por supuesto. No venderte porque se me dijeran, es que tiene que hablar. No, 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 discúlpame. El mensaje que yo doy tiene que ir de acuerdo al Evangelio. Y si el que me pidió la misa no está de acuerdo a eso, tienes que ir. No venderte y no tampoco entrar en una confrontación que no te corresponde. Claro, a mí no me toca acusar a la gente. Entonces, así es, tu misión es muy clara y hay que saber cómo mantenerse en esa línea. Bueno, y tu familia, ¿qué opina desde un principio? ¿Qué opinó cuando tomaste la decisión? Bueno, primeramente decir, ¿alguien más, algún antecedente familiar de alguien que haya tomado ese rumbo antes? Nadie, nadie, nadie. De hecho, como yo andaba con la novia, andaba con la guitarra, cabello largo. Lo que menos imaginaban era eso. Lo normal. Y me salía a la merced. Fíjate, sin ser sacerdote ni nada, estaba preocupado por las prostitutas. Dije, no, pues, yo pensaba, se salen por buscar placer nada más. No te das cuenta de tanta pobreza que hay. Claro, todo lo que tienes, las historias terribles atrás de cada. Voy a salir a hablar con ellas, a convencirlas de que regresen a su casa. En fin, repito, sin nada de aspecto religioso. Entonces, me iba en las tardes, tarde-noche, que a veces me quedaba platicando con algunas de ellas, si no llegaba alguien a quitarme, ¿no? Porque de repente, ¿qué estás haciendo acá? ¿Quién sabe qué? Claro, claro. Y ahí me encontré otro grupo de raterillos jóvenes, que les cae bien por alguna razón. Y entonces, yo llegaba a la casa a veces a la una de la mañana. Mi papá me sacaba la cama al jardín. ¿Por la hora en que llegabas? Por la hora en que llegabas. Porque me decían, o llegas o no. Pues ya sabes dónde va a estar tu cama. Entonces, cuando les dije, me voy al seminario. ¿Y dormías, perdón? ¿Te quedabas durmiendo en el jardín? Claro, claro. Entonces, cuando les dije que me iba al seminario, no me creyeron. Tuve que irme solo sin que nadie me acompañara al seminario. Sin ningún apoyo económico. Y para el seminario, para poder sostenerme la carrera, trabajé de payaso y de mago los fines de semana. Con lo que había aprendido. Entonces, iba a trabajar a fiestas y con eso me pagué la carrera. Y a la mitad de la carrera, mis papás entendieron que era lo mío. Y al final se pusieron muy contentos. Qué maravillosa historia. O sea, cada pasaje, cada... Puedo hacer cortes distintos en distintos momentos de tu vida y no sé dónde quedarme. Porque tanto de todo lo que has vivido, lo que has pasado, que es inimaginable, hasta lo que estás haciendo hoy. Me voy a brincar un poco a lo que estás haciendo hoy, porque sí, necesitaríamos como todo el cereal, no nada más este programa, para hacer un recorrido a lo largo de tu vida. ¿En qué momento estás ahorita? ¿Qué retos hay? De tu día a día, me queda claro que va variando, porque estás cubriendo muchas cosas. Me decías fuera del aire que, obviamente, después de la pandemia, incluso hubo un ajuste precisamente en tu día a día, porque había muchas cosas que las hacías de manera presencial. Hay temas que haces a distancia. En las redes, ahorita que estamos en las redes, tienes un precedente impresionante con YouTube, ¿no? Digamos, todo esto es algo también que en cualquier persona es algo que destaca, pero así que con tu investidura, con todo lo que haces, con toda tu historia, es doblemente notorio. Y llama mucho la atención. Platícame un poquito de todo esto, por favor. Compártenos. La vida antes de la pandemia era levantarme, celebrar la misa en el campamento 2 de octubre, donde estuviera, después ir a dar clases. Toda la mañana dar clases, después regresar a comer, y en la tarde preparar programas de radio, porque tengo dos programas de radio, uno diario. ¿Cuáles son? Y uno dominical. Uno se llama Resonancias de Fe, en grupo imagen, y el otro en grupo fórmula, de 2 a 3 de la tarde, diario, todos los días de domingo a lunes, ¿no? O de lunes a domingo. Y en estos programas me di cuenta que la gente no quiere saber solamente cuestiones religiosas. Cuando platicas con alguien, es que tengo tal problema, tu problema no es religioso, tu problema es de autoestima, que no te sabes dar a respetar, que no sabes decir no, que te consideras una cucaracha, que consideras que no mereces amor, que no consideras que puedes llegar a cosas positivas. O tu problema es de tanatología, que perdiste a un ser querido, un rompimiento, y no supiste dejar este espacio para el duelo, y estás atrapado ahí. Entonces me di cuenta, y gracias a los estudios del seminario, y otros que tomé después, que la gente necesitaba clases de autoestima y de tanatología. Entonces, dar en los cursos de radio, estos elementos, me llevó también a que los domingos, para estos cursos, quedaba gratuitos, llegaban mil personas cada domingo. Durante 14 años, en forma interrumpida, ¿en dónde los damos? Terminaba uno y empezaba el otro, terminaba aquí, ¿a quién hizo? La parroquia llena, el atrio lleno. O cuando se ve en la catedral, la catedral llena. Perdón, ¿cómo puedes darle un taller, esa capacitación, a tantas personas simultáneamente? Tú cuando tratas de entender la mirada de la gente, estoy aburrida, me interesa. Sí, la reacción de la audiencia. Ya están hablando de nosotros. Entonces, tú pones atención en eso, y tratas de hacer divertido, con alguna historia, lo que estás contando, no hay problema. Entonces, de esta manera fue surgiendo el curso de autoestima, el de tanatología, el de cómo aprender de los errores, el curso de cómo entender a mi pareja, varios cursos que los tengo todos en el programa de radio, y también otros elementos que fui metiendo como cuestiones culturales de México. Entonces, otra área de tratar de preparar material y atender a la gente, que en un momento determinado por los programas de radio, la agenda y los correos electrónicos que llegaba, llegaba a tener 500 correos electrónicos en una semana. O la cita para que yo los atendiera como ahora. Ahorita tengo 3.000 personas solicitando una cita. Entonces, lo que hago ahora, gracias al YouTube, respondo temas que la gente normalmente, de los que tienen interés. Pero regresando a los horarios, cuando vino la pandemia, ya no pude ir a dar clases, ya no pude dar los cursos, ya no pude ir al programa de radio. Bueno, todo el stock que tenía ya en radio, no tenía que volver a grabar los cursos, ya estaban ahí. Entonces, simplemente volverlos a poner, a poner. Tengo más de 10.000 horas grabadas en radio, entonces de ahí se puede sacar material de todo tipo. Tengo 14 libros publicados. No me puedo ir sin dejar eso ahí. Y ahí entré a YouTube. Antes no. Yo dije, grabé un programa que me tardó muchas horas, porque era la vida de un santo, tipo radionovela. Hacer el guión primero. Conseguir las voces de locutores. La música y todo. Duraba una hora el programa. Yo dije, este nada más soy yo una vez. La historia de San Ignacio de Loyola, lo tengo que subir a YouTube, a algún lugar para que se quede. Cuando me muera, la gente lo pueda seguir oyendo. Pero era audio. Y entonces dije, pongo una portada, y que la portada esté todo el tiempo fija, 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 fija. Y el audio se escucha y ya es video. Y así lo subí. Lo resolviste. Y así dije, todos los programas los voy a subir, a subir, a subir, a subir. Pero pensando en el momento en que ya no esté. Porque a veces pensamos servir mientras estamos aquí. Pero podemos seguir sirviendo aun cuando ya no estemos. Con tu obra. Entonces empecé a subir, a subir videos. Y luego cuando viajo a Tierra Santa, porque llevo grupos a Tierra Santa, también cuando llegué a estudiar a Roma dije, ¿por qué yo estoy viendo San Pedro? ¿Por qué yo estoy viendo esto? Y tanta gente pobre no las va a ver. Entonces asienté a YouTube y hubo un momento en que alguien dijo, padre, y ya monetizó sus videos, que ya tenía fácil como 3.000 videos. ¿Qué es eso? Porque yo los videos los hago con mi teléfono. Yo de una computadora de edición no sé nada. Todo con el video ahí, en el telefonito ahí buscando. ¿Qué es eso de monetizar? Que si alguien lo ve, le pueden dar alguna cosita. Pues no sé qué es. A ver, ayúdame. Y este muchacho me dijo aquí, pícale acá, acá, acá. Bueno, se lo comenté después a Yaneta Arceo, por ejemplo, que tampoco sabía. Se lo comenté a varias personas de los medios que tampoco sabían. Y empezamos a picarle. Y de repente, al mes siguiente, me quedé así. Una ayuda que dije, ay, con esto puedo restaurar. Ahora sí, gracias. Literal, sí, claro. Me quedé admirado y aunque alguna gente piense que yo me entré a YouTube por esto, no. No. Porque al contrario, yo subí mucho material antes de esta otra parte. Claro, de hacer uso de esa herramienta. Y gracias a esto, esta monetización, hemos podido sacar muchas cosas y hacer algunos programas sociales y otras cosas. Quisiera aprovechar que estamos en este momento y en este tono. A mí me inquieta mucho el tema de que de repente estemos como un poco o mucho en un proceso de polarización en donde no estemos con esta actitud. En donde no entendamos que los retos son para crecer, en donde no entendamos que estamos para sumar, que estamos para ayudarnos, que tenemos un país maravilloso. Por algo, por algo, por algo el nombre de ni Chairos ni Fifiís, por algo el hashtag de solo mexicanos excepcionales. Entonces, lo que nazca de tu corazón en este sentido de equipo, de orgullo nacional, de suma, de empoderamiento de todos, te dediques a lo que te dediques, estés en el sector que estés, siempre y cuando sea a favor del camino, de lo correcto, de lo recto, de ayudar. ¿Qué mensaje nos quisieras dar? Mira, yo creo que algo que se aprende en los cursos de autoestima, no debemos de permitir que nos pongan etiquetas ni tampoco etiquetar a los demás. Si tú permites que te pongan una etiqueta, ya te están desmarcando, ya te están limitando. Si te dicen, eres pobre, eres rico, eres güero, eres moreno, están viendo solamente una parte tuya y no están viendo lo completo. Aquí estamos tú, estoy yo, hablando de esta manera, está también el camarógrafo. ¿Cuál de las tres historias de nosotros es la que vale más? ¿Quién de los tres es más importante? ¿Quién puede dejar algo más a la sociedad? Yo creo que los tres. Si yo empiezo a decir, solamente uno, tú, o solamente yo y solamente mi pensamiento importa, ahí estoy ya perdiéndome, si lo tomo así, de la gran riqueza de los demás. Porque si yo te digo, eres pobre, entonces no estoy valorando toda la riqueza que tienes. A lo mejor no sabes hablar mucho, pero sabes escuchar mucho. Y el mundo necesita de los psicólogos, de la gente que escucha. O a lo mejor no sabes escuchar tanto, pero tienes capacidad de hablar. O a lo mejor no tienes ni capacidad de hablar ni de escuchar, pero sabes pintar, o tienes creatividad, o muchas cosas más. Y yo creo que en este sentido, así como los perritos están ladrando en este momento, cada persona tendría que defender esta dignidad que tiene. Por otra parte, si tú me dijeras a mí, eres Fifi, eres Chairo, primero te diría, yo no acepto que me etiqueten. Pero mi familia, ocho hermanos, en una casa de un piso, con dos cuartos, con un papá que se la trabaja y mi mamá también, pues evidentemente que conozco el mundo de las limitaciones. Que de repente, al haberle dado asesoría y haber dado clases en el Museo Sumaya, haya estado en alguna cena con el señor Carlos Slim, eso no significa que sea Fifi tampoco. Porque el mismo día estaba desayunando en la casa de un globero del campamento. Fíjate, ni Chairo ni Fifi conviviendo con ambos sectores. Así es. Y ayudando a que ambos sectores se pudieran entender y ayudar. Y imagínate que tu mente y tu cuerpo se pelean. ¿Qué pasa? Te vas a destruir tú como ser humano. Entonces, si ya individualmente te dice, tiene que haber armonía, unidad en ti, y tú eres la célula de la sociedad, en la sociedad no puede haber división. Y los grandes momentos de la historia han sido cuando hemos tenido unidad. Cuando se han construido los mejores elementos arquitectónicos, cuando se han hecho los mejores momentos históricos, en fin. Y en cambio, cuando no hay unidad, es cuando los pueblos lamentablemente se van a autodestruir. Incluso en los grandes siniestros que lamentablemente hemos tenido que enfrentar, que se ha sentido esta unidad de todos ayudando, olvidando etiquetas, todo lo que acabas de describir perfectamente. Esos momentos, ojalá los pudiéramos mantener de tiempo completo. Ah, me tocó vivir. Nos tocó el 85. Sí. Me tocó el 2017. Y las dos veces me tocó escuchar. México ya cambió. Esto es un par de aguas. A partir de ahora somos otros, estamos unidos, y nos damos cuenta que estamos para sumarnos y ayudarnos. En el 85 lo viví, en otro momento, creyéndolo, muy chava todavía, pensando en que sí, así es. Y te vas dando cuenta cómo va pasando el tiempo y se va diluyendo este efecto maravilloso que nos deja en un momento tan terrible. Y ya en otro momento y con esa experiencia lo escuchas y dices, híjole, ojalá. Pero la verdad, eso ya lo pasé y lamentablemente pienso que puede suceder lo mismo. Y sucede lo mismo. Las etiquetas. Yo creo que las etiquetas solamente del supermercado, para entender la diversidad de precios, de calidad, etcétera. Padre José de Jesús, amigo, podríamos estar el resto de mis días aquí, yo podría estar platicando contigo. Gracias por este gran mensaje, gracias por tanta lección de vida y por compartir esto que nos hace mucho bien. Yo estoy convencida de verdad que nos hace falta escuchar más de esto. Gracias y espero que nos estemos encontrando en muchas partes y que haya oportunidad de algún otro momento de volver a interactuar y esperemos que la luz siga en el camino de todos. Gracias, Gaby. Solamente les digo a todos, miren, no sabemos cuándo nos vamos. Hay que aprovechar ahora que estamos aquí, con la pandemia entendemos que niños, jóvenes, se iban. Hay que aprovechar el momento al máximo, dar lo mejor de nosotros al máximo, enriquecernos de los demás al máximo y cuando nos vayamos, voltear y decir, dejé un camino de bien o de mal. Dejé un camino de desunión o de unión en mi familia, en mi entorno o en mi país. Creo que así, cuando cerremos los ojos, vamos a decir, ya la hice. Gracias. Gracias, gracias a ti. Nos vemos en el próximo Ni Chairos ni Fifis, solo mexicanos excepcionales. Ni Chairos ni Fifis,